¿Usted usa Twitter? Sí, yo uso una cuenta de Twitter. Mi cuenta es arroba leonardovaldezz y por supuesto que ahí recibo comentarios de todos quienes quieran tener contacto conmigo. ¿Me podría definir democracia en un tuit? Sí, cómo no. Creo que la mejor definición justo es la de Benito Juárez. La democracia es el futuro de la humanidad. Muchas gracias.